...al descubierto, una serie de investigación del Instituto CEU de Estudios Históricos dirigida por los profesores Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Tobores realizada con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. En julio de 1936 España se partió en dos mitades. Desde entonces, los partidarios de uno de los dos bandos enfrentados han acumulado argumentos para justificar las acciones de su bando y denigrar y envilecer al otro. Uno de los argumentos más inteligentemente utilizado ha sido el del partido que tomaron los intelectuales y artistas españoles durante la Segunda República y la Guerra Civil. Esto ha llevado, a lo largo de 75 años, a juzgar a algunas de las cabezas más brillantes de España sobre premisas ideológicas, en muchos casos falsas, menospreciándose a algunos intelectuales y artistas no por su obra, sino por el bando al que real, o supuestamente, estaban ascritos. Personalidades como las de García Lorca, Ortega y Gasset, Marañón, Vicente Alexandre o Unamuno, han sido instrumentalizadas por uno de los dos bandos en lucha en beneficio propio, faltando así a la verdad. Los intelectuales españoles ante la Guerra Civil Los intelectuales y artistas españoles vieron en el verano de 1936 su patria arrastrada a una terrible guerra civil que les iba a partir el corazón. Una parte de ellos tuvieron que militar en uno de los dos bandos enfrentados. Su postura roja o azul sirvió para sustentar ideológicamente a los bandos enfrentados. Algunos pocos optaron por la neutralidad, lo que en muchos casos les llevó al exilio o a la muerte. Estos probablemente fueron los únicos que comprendieron la verdadera tragedia que iba a romper el corazón de España. Los intelectuales y artistas de la guerra, una generación forjada en tiempos de la monarquía. En la España convulsionada por el fin de la vieja monarquía, muchos de nuestros intelectuales miraron al exterior. Vieron en Moscú, Roma y Berlín los caminos del nuevo pensamiento, de un orden nuevo, de un arte comprometido con la política que debía trabajar, luchar y crear para lograr una sociedad que nada tuviese que ver con la caducada España de la restauración. Es una falacia que la República fuera un tiempo de gran altura intelectual y que se preocuparan de la cultura. Las personas que brillaron en la República, al fin y al cabo de cinco años, habían ya brillado antes. La generación del 27 es la generación de la dictadura de Primo de Rivera, como su propio nombre indica. Y los que brillaron en esa etapa, empezaban a brillar, naturalmente cuajaron después, como toda la generación que empezó a escribir en la antiguerra y en la guerra civil española. O sea, que es otra falacia, igual que cuando se habla de la legalidad republicana, es otra falacia hablar de que la República supuso una etapa de esplendor cultural desonada, venía de atrás o se cuajó más adelante. En el tiempo de la Segunda República y sobre todo al comienzo de la guerra, muchos intelectuales se radicalizaron al igual que hizo el resto de la sociedad española. Una parte optó por el Frente Popular y sus propuestas revolucionarias, mientras que otro grupo intelectual, numéricamente no menos importante, se situó a favor de las nuevas corrientes próximas al fascismo que triunfaban en toda Europa occidental. Los comunistas y socialistas van a seguir la tendencia dictada desde Moscú de abandonar la vanguardia que utiliza un lenguaje poco accesible para las masas y poco apropiado para la propaganda, en favor de un realismo socialista. Y, sin embargo, la vanguardia pura como movimiento estético sigue siendo defendida en las filas de algunos que se van a declarar abiertamente fascistas. Es el caso de Ernesto Jiménez Caballero, el gran promotor de las vanguardias, a través de su famosísima revista La Gaceta Literaria. Él había dado cabida en sus páginas a todo tipo de personajes, sin importarle el color político, el mismo Rafael Alberti, que va a estar en la Alianza de Intelectuales Antifascistas, promovida por el Cominter, pero al llegar el año 31, 32, 33, se va quedando solo, y se queda tan solo que de hacer la Gaceta Literaria pasa a publicar el Robinson Literario, porque era como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Se hacía la revista él solito. Hasta el comienzo de la guerra, incluso durante los primeros años de la República, los intelectuales y artistas habían podido convivir pacíficamente, incluso amistosamente, en las tertulias de los cafés, en el Ateneo o en la residencia de estudiantes. Pero con el comienzo de las hostilidades, su convivencia se hizo imposible. Tuvieron que tomar partido, al igual que el resto de los españoles. Intelectuales Antifascistas No fueron muchos los intelectuales y artistas que se declararon de forma absolutamente libre partidarios del Frente Popular en julio de 1936. La mayoría de ellos eran socialistas y comunistas, junto a un número muy reducido de anarquistas. Su actuación a favor del triunfo del Frente Popular había comenzado antes de la guerra, incluso del triunfo del Frente Popular en febrero del 36. En la primera línea de la batalla intelectual y política contra el orden social establecido, se situó el poeta comunista Alberti y su compañera María Teresa León, junto a nombres como los de José Bergamín, Alto Laguirre, Miguel Hernández, Buero Vallejo o el director de cine Buñuel. Los intelectuales, escritores, artistas de izquierdas se van a agrupar bajo el ala protectora de Rafael Alberti y de la serie de organismos que vienen prefabricados para uso de los intelectuales desde Moscú. Concretamente, la Alianza de Escritores Antifascistas, donde Rafael Alberti y María Teresa León van a llevar la voz cantante. Ejemplo de actividades que realizan. En 1933, un año antes de la Revolución de Asturias, sacan la revista Octubre, financiada íntegramente por el Cominter. En 1934, Rafael Alberti y María Teresa León se desplazan a un congreso de escritores antifascistas en Moscú, donde, entre otras cosas, tienen que dar cuenta de esa inversión que está realizando el Cominter en la revista. Alberti y María Teresa León, a vista de lo que está sucediendo en Asturias, demoran su vuelta a España, hasta que haya pasado un poco toda la circunstancia, iban a volver. Al grupo liderado por Alberti pronto se sumaron nombres como los de los poetas León Felipe, Luis Cernuda, Luis Tapia, que dedicó un poema a la apasionaria, y uno de los hermanos Machado, Antonio, autor de uno de los versos más conocidos de la poesía de guerra, el escrito en honor de Lister. Uno de los primeros y más importantes actos de militancia política antifascista de este grupo fue la publicación del Manifiesto de la Alianza de Intelectuales Antifascistas el 30 de junio de 1936. Este es un levantamiento criminal de militarismo, clericalismo y aristocraticismo de casta, contra la República Democrática, contra el pueblo representado por el gobierno del Frente Popular. Nosotros, escritores, artistas, investigadores, hombres de actividad intelectual en suma, agrupados para defender la cultura en todos sus valores nacionales y universales de tradición y creación constante. Declaramos nuestra identificación plena y activa con el pueblo, que ahora lucha gloriosamente al lado del gobierno del Frente Popular. Más bien en ese manifiesto lo que sorprende es unas cuantas ausencias. No está Ortega y Gasset, no está José Gaos, no está, es decir, hay ausencias llamativas que yo diría que coinciden fundamentalmente con ese grupo intermedio de los que son fieles a la República, pero se van huyendo de la anarquía de la República. Y probablemente tiene relación. ¿Quiénes están en ese grupo inicial? Pues que ahora me vengan a la memoria y que puedan sonar, evidentemente Alberti, evidentemente José Bergamín, está también Luis Cernuda, está Ramón Sender, el novelista, está María Zambrano, está Alto Laguirre, bueno, y pongamos otros tantos o el doble de otros tantos más. A estas firmas iniciales siguieron otras muchas, algunas de ellas obtenidas mediante coacciones, como la de Marañón. Alberti y sus correligionarios tuvieron una labor muy destacada en la obtención de nuevos firmantes del documento. Con el comienzo de la guerra, poco a poco, se fueron sumando al Frente Intelectual Antifascista muchos partidarios del Frente Popular, como los pintores John Miró, autor del famoso cuadro El Pallés Catalán en Revolución, Bela Zanetti, o el escultor Victorio Macho. Un puesto especial entre ellos tiene uno de los pintores españoles contemporáneos más destacados, Picasso, que demostró su militancia izquierdista pintando el cuadro más famoso de la guerra civil, el Guernica. Su obra fue la pieza clave del pabellón de España, coordinado por el filósofo José Gaos de la Gran Feria Internacional de París de 1937. Se convocan mítines por todas partes para orientar a la población civil de la retaguardia. La solidaridad internacional nos llega a Madrid, representada por los más ilustres intelectuales del mundo. La inmensa mayoría de los intelectuales que se autodeclaraban antifascistas no defendían una república democrática, sino una revolución radical y violenta que cambiase la obsoleta estructura social, económica y política de lo que quedaba de la España conservadora y católica de tiempos de Alfonso XIII. Madrid, corazón de España, date con pulsos de fiebre. Si ayer la sangre... Querían una España totalitaria, siguiendo el ejemplo que había triunfado hacía poco en la Unión Soviética. Álvarez del Vallo, hablando al mundo desde Madrid. No a pedir nada para ti, sino a exigir que el pacto sea atapado y cumplido con los Estados miembros de la sociedad de las naciones. Los intelectuales frente populistas formaron una internacional antifascista que fue muy bien utilizada propagandísticamente por los distintos gobiernos de la República dentro y fuera de España. La Organización de Congresos Internacionales de Intelectuales Antifascistas, sus numerosas publicaciones y manifestaciones culturales resultaron básicas para la proyección exterior de una imagen culta y democrática del Frente Popular Español de la República en Guerra. Durante la Guerra Civil, Alberti no hace más que desarrollar lo que había iniciado ya en los años anteriores al frente de esta alianza de intelectuales antifascistas. Saca una revista de combate destinada al frente que se llama El Mono Azul, frente a otra de corte más alto, que no promovía él, por cierto, sino a Alto de Aguirre, que es Hora de España. Digamos que Hora de España va a ser la revista de alta cultura de la España republicana, en Guerra Civil y El Mono Azul, la revista destinada a un combatiente obrero. En ella se incluyen composiciones poéticas, por llamarlas de alguna manera, porque son bastante groseras, bastante burdas, de Rafael Alberti y de otros poetas que abrazan esta causa, como es el caso de Miguel Hernández. El Mono Azul, digamos, desde mi punto de vista, es una revista que hay que valorar únicamente como un esfuerzo de propaganda que presenta una visión idealizada de la realidad, digamos, paralelo a lo que es jerarquía, por ejemplo, la revista negra de Faganje en la zona nacional. Digo, por poner un ejemplo, son expresiones idealizadas y idealizadoras, con una misión fundamentalmente de ese carácter de las dos actitudes, las distintas actitudes en la guerra. En este grupo de milicianos de la cultura serán muy pocos los que bajaron alguna vez a las trincheras. La mayoría se quedaron combatiendo en retaguardia, lo que no les impidió fundar su propia checa, la Checa de los Intelectuales, dirigida por el propio Alberti. Estaba adscrita a la Alianza Internacional de Intelectuales Antifascistas estando instalada en el Palacio de Zabalburu y dedicada a depurar de fascistas la Academia Española y el mundo de la cultura republicana. Marañón, Ortega, Pérez de Ayala o la intelectualidad republicana sin bando. La monarquía de Alfonso XIII era una institución gloriosamente fenecida. De su caída y del advenimiento de la Segunda República fueron en buena medida causante un sector importante de la intelectualidad liberal española. La agrupación al servicio de la República formada por algunas de las mejores cabezas de España desempeñó un papel determinante en la caída de Alfonso XIII. Años después, ya bajo el régimen de Franco, estos mismos intelectuales recordarán con añoranza los tiempos de Alfonso XIII, una época, según ellos, de libertad, progreso y paz, olvidando su responsabilidad en el fin de la monarquía. En la misma línea de pensamiento estaban algunos artistas como el pintor Ignacio Zuloaga, que recibió con júbilo la llegada de la República. Al igual que hizo Azorín, que calificó en 1931 al nuevo régimen como República de los Intelectuales, lo que no le impidió luego situarse en el bando nacional. Muy pronto la República soñada por estos intelectuales, científicos y artistas que habían ayudado de manera tan decidida a su nacimiento, tomó una clara deriva revolucionaria y antidemocrática que les obligó primero a distanciarse y luego a romper con ella. El 9 de septiembre, nuevamente en Crisol, Ortega publica el artículo Un aldabonazo, que termina con la frase no es esto, no es esto, la República es una cosa, el radicalismo es otra, sino al tiempo. Entre los que permanecen fieles al gobierno de la República, hubo un sector muy importante que se sintió agredido por lo que comenzaba a suceder en el bando republicano y por tanto huyó de España siendo ellos quizá mayoritariamente republicanos, huyó de España pero huyó de la España republicana para salvar la vida. El caso de Ortega y Gasset es el más conocido de todos y se diga lo que se diga Ortega y Gasset se exilia y por eso mismo luego puede volver porque huye de lo que está pasando en España. Esta disidencia no impidió que cuando se produjo el golpe militar del 18 de julio una personalidad como la de Marañón afirmase que era el momento de decir únicamente viva la República y España. Entre los intelectuales republicanos se dieron los casos de los tres padres de la República a Marañón se le llamó el partero de la República porque en su consulta se fragó la salida de Alfonso XIII del poder y Marañón inmediatamente que se vio la deriva del Frente Popular se exilió de España y se fue a París asqueado. Aquello de no es esto no es esto pues naturalmente se lo tomó muy en serio. Ortega igualmente asqueado otro de los fundadores de la agrupación de intelectuales al servicio de la República salió de España y se exilió y se fue a París también completamente desencantado de la deriva del Frente Popular. Bueno y el caso casi más paradigmático porque tenía un cargo público era el embajador de la República en Londres es Ramón Pérez de Ayala que dimite en el tiempo del Frente Popular naturalmente asqueado del cariz que toma los acontecimientos y del radicalismo del Frente Popular se exilia dimite de la embajada en Londres y envía a sus dos hijos a luchar en la zona nacional. También habría que decir que Marañón envía a su hijo a luchar y hacer un curso de oficinas provisionales en la zona nacional. Con el comienzo de la guerra con las milicias de los partidos de izquierdas y de los sindicatos armadas y dueñas de las calles los intelectuales liberales empezaron a ser vistos por los Frente Populistas como lo que realmente eran burgueses conservadores por muy republicanos que se autotitularán. El 23 de agosto fue asaltada la cárcel modelo de Madrid y poco después fueron asesinados Melquiades Álvarez y Manuel Rico Avelloc secretario de la agrupación al servicio de la república. Todo empezó a ir de mal en peor para lo que algunos autores llaman la tercera España. El 4 de septiembre de 1936 Largo Caballero asumió la presidencia del gobierno. El temor de los intelectuales republicanos ante una sovietización de ya muy radical Frente Popular se acentuó aún más. La revolución no respeta a nada ni a nadie. El doctor Marañón fue obligado por gente armada a hablar en la radio a favor de la revolución y dos veces fue detenido y llevado a una checa comunista y socialista respectivamente estando a punto de ser asesinado. La situación terrible que se vivía en Madrid llevó a Marañón a salir de España rumbo al puerto de Alicante rumbo a Marsella y luego a París en compañía de Ramón Menéndez Pidal a bordo de un destructor inglés. Al llegar a Francia declaró a Lepetit Parisien que había huido de la España republicana porque iban a matarnos. Desde este momento dedicó todos sus esfuerzos a dar su propia versión de la guerra recogida en su escrito de diciembre de 1937 Liberalismo y Comunismo donde compendia buena parte de sus argumentos en apoyo del Bando Nacional. Consideraba que la República Liberal que había auspiciado junto con Ortega y Pérez de Ayala en 1931 había muerto. El camino del exilio que tomó Marañón también lo adoptaron Ortega y Gasset y Pérez de Ayala. El futuro premio Nobel y republicano convencido Juan Ramón Jiménez abandonó España en 1936 aprovechando su nombramiento como agregado cultural en Washington por el gobierno republicano. Lo mismo haría en 1936 la diputada del Partido Radical en las Cortes de 1931 Clara Campoamor gran defensora del sufragio femenino. Un caso distinto al de estos es el del poeta Vicente Alexandre un intelectual claramente de izquierda que sin embargo intentó separarse todo lo posible del Frente Popular y de sus excesos a pesar de pasar toda la guerra en su casa de Madrid en plena ciudad universitaria. Su casa de la calle Benintonia hoy Vicente Alexandre en la calle fue tocada por la aviación al fin y al cabo estaba en el barrio dentro del llamado del Metropolitano y solamente escribió dos poemas en dos periódicos de izquierdas uno de ellos es un periódico comunista sobre los bombardeos de Madrid de los cuales se arrepintió nunca en sus en sus antologías quiso que aparecían esos poemas que consideraba de circunstancias y muy pronto pues fue premio nacional de poesía Francisco Franco nunca nunca dejó de tener las ideas que había tenido pero evidentemente tampoco guardó el más mínimo rencor y también pues trabajó normalmente y escribió naturalmente cuando le tocó desde el exilio interior o exterior todos ellos adoptaron una postura abiertamente contraria a los gobiernos republicanos de Valencia lo que no implicaba ser partidarios de Franco se opusieron a los gobiernos de largo caballero y negrín pues como dijo Menéndez Pidal a fuerza de propaganda han hecho creer a casi todo el mundo y principalmente a las grandes y estúpidas democracias todas las mentiras que han querido que enorme lección para todo sobre el presidente negrín escribía Marañón a Pérez de Ayala el 13 de marzo de 1938 que asco que asco tendremos que estar varios años maldiciendo la estupidez de estos cretinos criminales y aún no habremos acabado como poner peros aunque los haya a los del otro lado con todos sus defectos me parecen y nos deben parecer arcángeles sin querer lo siento que estoy lleno de resquicios por donde me entra el odio que nunca conocí y aún es mayor mi dolor por haber sido amigo de tales escarabajos y por haber creído en ellos la dura realidad de la guerra cambió muchas cosas los hijos de Ortega y los de Marañón lucharon voluntarios en las filas del bando nacional llegando incluso un hijo de Marañón a ocupar un altísimo cargo en FED de las Hons la intelectualidad conservadora escribía el 15 de enero de 1937 el periodista abiertamente partidario de la república aunque huido a Francia desde la zona roja en los primeros días de la guerra Manuel Chávez Nogales en un artículo titulado desde la mesa de la redacción tenía nuestro periódico la plantilla de colaboradores más brillante de España Miguel de Unamuno Azorín Pío Baroja Osorio Gallardo Julio Camba Gregorio Marañón Salvador de Madariaga Ramón Gómez de la Serna y otros muchos de segunda fila casi todos quedaron desplazados desde el primer momento unos como Unamuno porque se pusieron abiertamente al lado del fascismo otros como Pío Baroja porque se inhibieron y otros como Azorín porque no obstante haberse colocado desde el primer momento al lado de la república del pueblo fueron rechazados o puestos en cuarentena la deserción de los intelectuales la típica traición de esclero mejaba la dirección ideológica de la república en manos de los jóvenes agitadores de los partidos proletarios entre estos autores destacan los ya citados son Amuno Manuel Machado la novelista Concha Espina un jovencísimo Camilo José Cela Pío Baroja y el reticente Azorín a los que se suman nombres como el caricaturista Mingote que hizo la guerra en un tercio de requetes al igual que el futuro biógrafo del rey Juan Carlos José Luis de Villalonga el pensador tradicionalista Ramiro de Maettu asesinado en las tapias del cementerio de Arabaca o Pedro Muñoz Seca autor de La venganza de Don Mendo asesinado en Paracuellos del Jarama junto a estos también están el poeta Damaso Alonso Luis y Víctor de la Serna Juan Antonio Zunzunegui los Luca de Tena el periodista Julio Camba o el escritor Jardiel Poncela uno de los intelectuales católicos que desempeñará un papel más destacado durante la guerra fue José María Pemán autor consagrado y odiado por la izquierda española por su obra teatral en defensa de la iglesia El Divino Impaciente que había provocado durante la república una reacción de anticlericalismo algunos de los miembros de este grupo que cayeron en zona republicana salvaron la vida por verdadero milagro como Concha Espina que adoptó una postura abiertamente partidaria del bando nacional como consecuencia de su estancia en zona roja durante los primeros meses de la guerra de esta experiencia nacieron sus novelas Retaguardia y Luna Roja Edgar Neville fue arrestado junto al artista Conchita Montes estando a punto de ser fusilado había llegado a España el 13 de julio de 1936 tras pasar una temporada en Estados Unidos logró huir al extranjero para volver en 1937 a la España Nacional pasando a servir en el frente de Madrid en 1938 rodó La ciudad universitaria película que marca el inicio de su colaboración con el departamento nacional de cinematografía La lista de los fusilados fue enorme muchos de los intelectuales artistas y científicos que cayeron bajo las balas de los milicianos ni siquiera tuvieron la oportunidad de ponerse al lado de los sublevados siendo asesinados acusados de ser católicos burgueses señoritos monárquicos o sencillamente enemigos del pueblo Entre este enorme grupo de escritores profesores universitarios científicos y artistas pronacionalistas muchos caerán asesinados por la revolución roja No pudieron evitar ser paseados ni los poetas El malagueño José Luis Estrada fundador de la revista Caracola vio como su madre y 22 miembros de su familia eran asesinados en Málaga Joaquín Amigo creador de la revista Gallo amigo del poeta falangista Luis Rosales también fue asesinado al igual que José María Hinojosa La corte intelectual de José Antonio Primo de Rivera El fascismo era un movimiento de vanguardia en Europa en los años 20 y 30 lo que hizo que muchos intelectuales adoptasen este ideario político como una forma de crear un orden nuevo que superase a la obsoleta ideología liberal democrática y capitalista y al moderno pero demoledor pensamiento socialista y comunista liderado desde Moscú por Stalin a través de la Tercera Internacional Muchos intelectuales y artistas españoles de la ultimísima vanguardia se agruparon en torno a la atractiva personalidad del líder falangista José Antonio Primo de Rivera En torno a José Antonio y a su minúsculo antipartido se aglutinaron escritores y poetas como Rafael Sánchez Mazas Ernesto Jiménez Caballero Agustín de Foxá José María Alfaro Eugenio Montes Jacinto Miquel Arena Pedro Mourlán y Michelena Luis Santa Marina Samuel Ross y un jovencísimo Dionisio Ridruejo Con ellos estaban también destacados músicos como el maestro Tallería autor de la música del cara al sol cantantes de ópera como Miguel Fleta o personajes como el tres veces campeón de Europa de boxeo Paulino Uscudón A estos pronto se fueron sumando una larga lista de intelectuales artistas y científicos que vistieron la camisa azul a finales de los años 30 y durante los 40 Los directores de cine Carlos Arevalo y José Luis Sae de Heredia que filmaron Rojo y Negro y Raza respectivamente El pintor Dalí El autor teatral Alfredo Marquería Los futuros ministros e ideólogos de la política exterior falangista José María de Arailza y José Félix de Lequerica y el periodista y novelista falangista hasta su muerte Rafael García Serrano El poeta y protector de Lorca Luis Rosales junto a nombres tan relevantes como Eugenio Dors Vivanco Panero Lain Entralgo Torrente Ballester o el medievalista Fray Justo Pérez de Urbel Todos ellos formaron una vanguardia de primera fila que la derrota del eje en 1945 ha hecho que caigan en el más absoluto e injustificable olvido Muerto el hombre muerta la inteligencia La guerra se cebó en los españoles sin tener en cuenta su sexo edad clase y condición Los artistas e intelectuales españoles sufrieron igual que el resto de sus compatriotas Buena prueba son el exilio de Marañón y Ortega el asesinato de Lorca y José María Hinojosa o la muerte de la cárcel de Miguel Hernández Eran unos tiempos terribles en que la guerra en muchos casos no hacía diferencia entre vencedores y vencidos Lorca era un partidario de la república muy digamos partidario de esas ideas nuevas de la república de ese liberalismo en su condición de homosexual esas libertades que trae la república y era un ferviente republicano pero lo que sí se hizo y se sigue haciendo es una apropiación indebida por parte de la izquierda de la figura de Lorca porque Lorca jamás militó en ningún partido político ni de izquierda ni de derecha sus amistades iban desde el amplio espectro desde Falange hasta los partidos de izquierda es decir que Lorca para nada era político ni le interesaba la política ni para nada la política era un tema que él lo obviaba unos días unos días antes del golpe de estado del 18 de julio Lorca se encontraba en Madrid el mismo día en que fueron asesinados el teniente Castillo y Calvo Sotelo estos sucesos provocaron que cogiese un tren para Granada huyendo del turbulento y cada vez más peligroso ambiente de Madrid el 14 de julio de 1936 llegó a casa de sus padres en Granada donde también vivían los hermanos Rosales el mayor José era fundador de Falange y jefe provincial mientras que Luis Rosales también falangista era poeta como Lorca y conocido suyo desde 1930 en la huerta de San Vicente y el día 9 de agosto pues rumpió un grupo de gente armada que eran sus propios primos los Roldán Miguel Roldán y Horacio Roldán que eran primos de García Lorca y sobrinos de una tía carnal suya por eso digo que eran primos durante el registro fue maltratado el padre de García Lorca es en este momento cuando la familia decide que Federico se esconda en casa de los hermanos falangistas Rosales entonces la idea de alojarlo en la casa de los Rosales era porque allí pensaban que iba a estar seguro nadie se iba a atrever a ir a la casa de los Rosales a detener a detener a Lorca cosa errónea cosa que después nos resultó porque aquel día 16 de agosto del 36 se presenta Ruy Alonso se presenta Juan Luis Tres Castro y se presenta Federico Martín Lago falangista con la idea de detener a Lorca cosa que hacen lo detienen en este caso concreto quien lleva el protagonismo de todo es Ramón Ruy Alonso pero Ruy Alonso era una benedizos una persona que llegó en el año 32 a Granada y que no conocía las rencillas personales que mantenía la familia Rordán estamos hablando de un crimen de una vendetta en familia prácticamente pero quien realmente sabe por qué se detiene a Lorca y quien sabe todos los motivos y el trasfondo que había detrás era Juan Luis Tres Castro en su asesinato confluyen los deseos de venganza de los Roldán hacia sus parientes la familia de García Lorca pero la casa Bernarda Alba es una venganza literaria es una venganza literaria que hace el propio García Lorca a la familia de Roldán producto de 75 años de rencillas personales económicas y de política local que mantienen y a raíz de la publicación de la casa de Bernarda Alba en junio del 36 las familias rivales los instigadores de la muerte que son las familias Roldán de Valde Rubio están esperando la vendetta La casa de Bernarda Alba es la venganza literaria de Lorca hacia sus familiares con el arma que mejor manejaba la pluma a la conspiración asesina de los Roldán se sumaron Ruiz Alonso y Tres Castro deseosos de quitar poder y prestigio a los cada día más poderosos falangistas granadinos liderados por los Rosales Ruiz Alonso Ruiz Alonso y Juan Luis Tres Castro eran de Acción Popular eran del Partido de Acción Popular entonces trataban siempre de ganarse los favores del gobernador civil del comandante Valde Guzmán y entonces pues inician unos enfrentamientos y entonces y víctima de esos enfrentamientos pues quizás sea Lorca porque Acción Popular trata de dejar en evidencia a Falange de que en la casa de los significados falangistas de Granada del fundador de Falange como era José Rosales Pepiniqui se alojaba un rojo Los Roltán de Valderrubio eran íntimos amigos de este teniente coronel de la Guardia Civil que además tenía ganas a Lorca desde la aparición del romancero gitano que era muy crítico con la Guardia Civil En la actualidad sabemos con exactitud por qué fue asesinado García Lorca en el verano de 1936 No fue asesinado por ser un poeta de izquierdas ni por ser homosexual fue asesinado por motivos de una vieja disputa familiar que se prolongaba por más de medio siglo Los García Lorca estaban enfrentados con sus primos los Roltán y los Alba por temas económicos familiares y de poder en la Vega Granadina La guerra civil fue el escenario perfecto para ocultar un asesinato que nada tenía que ver con lo que se estaba dilucidando en los campos de batalla de España Tan solo tres días después se producía otro infame asesinato el del joven poeta José María Hinojosa introductor del surrealismo en España asesinado en Málaga por miembros del Frente Popular Unamuno frente a Millán Astray el mito de intelectuales frente a militares El incidente entre el general Millán Astray y el rector Unamuno es uno de los sucesos de la guerra civil sobre el que más se ha escrito y también sobre el que más se ha manipulado Pero realmente ¿qué ocurrió en Salamanca en el paraninfo de la universidad ese 12 de octubre de 1936? El rector de la Universidad de Salamanca Unamuno desde el mismísimo 18 de julio se situó abiertamente al lado del bando rebelde El 19 de julio se sentó ostensiblemente en una terraza del Café Novelti en plena Plaza Mayor para proclamar su apoyo a los rebeldes y al nuevo estado de cosas proclamando la necesidad de luchar contra la dictadura salvaje del Frente Popular Hay que salvar la civilización occidental la civilización cristiana Esta lucha no es una lucha contra una república liberal es una lucha por la civilización Unamuno por otro lado conviene recordar que había sido nombrado rector de Salamanca en su último nombramiento por el general Cabanella como presidente de la Junta de Cesar ¿Por qué? Pues porque le había cesado Azaña en agosto de 1936 acusándole como por otro lado era evidente de haberse sumado a la causa de los sublevados El 20 de septiembre de 1936 se reunió el claustro de la Universidad de Salamanca bajo la dirección de Unamuno para redactar un escrito titulado Mensaje de la Universidad de Salamanca a las universidades y academias del mundo relativo a la guerra civil española en el que se denunciaba como la civilización cristiana occidental estaba a punto de desaparecer a mano de un ideario oriental aniquilador Lo que no impidió que la represión indiscriminada que estaban desatando ambos bandos en los primeros meses de la guerra destrozase el corazón de Unamuno Su amigo el alcalde y catedrático Prieto Carrasco había caído fruto de la represión de los nacionales al tiempo que también eran asesinados en zona republicana sus amigos Román Riaza y Ureña Cuando Unamuno fue invitado a asistir a la celebración de la conmemoración del aniversario del descubrimiento de América la fiesta de la raza el 12 de octubre de 1936 en representación del generalísimo un acto sustancialmente político su sensibilidad estaba ya quebrada por todo lo que estaba viviendo En este acto la presidencia la ostentó el rector Unamuno en representación del propio Franco En la presidencia junto a él se sentaron Millán Astray el obispo Play Daniel José María Pemán que dejó su puesto a doña Carmen Polo de Franco que llegó tarde al acto y los oradores José María Ramos los Certales el dominico y catedrático Vicente Beltrán de Heredia y Francisco Maldonado de Guevara Entre los asistentes sabemos con certeza que estaba Eugenio Vegas Latapié destacado monárquico alfonsino y uno de los fundadores de Acción Española Vegas estaba sentado en uno de los bancos de la izquierda es decir en la pared derecha del Paraninfo en primera fila Pero hay un testigo presencial que lo describe de forma magnífica se trata de Eugenio Vegas Latapié un intelectual católico conservador un hombre coherente seguramente tanto radical pero al que no se le puede negar una honestidad fuera toda duda y este es Eugenio Vegas el testigo que se puede invocar de manera más fidedigna de lo ocurrido no hay más testimonios de primera mano de ese episodio del enfrentamiento o Millán Astray Unamuno que se reduce a este grito ahí va la inteligencia traidora porque la entendía que don Miguel representaba una inteligencia que en ese momento estaba haciendo un flaco favor a la idea de España Después de que interviniesen el catedrático de literatura Francisco Maldonado con palabras no muy acertadas pero muy aplaudidas por un público muy exaltado y patriotero tomó la palabra Unamuno aunque no estaba en el programa que hablase Vencer no es convencer y hay que convencer sobre todo y no puede convencer el odio que no deja lugar para la compasión El odio a la inteligencia que es crítica y diferenciadora inquisitiva más no de la inquisición Describe Vegas así el ambiente que reinaba en el Paraninfo de la Universidad Salmantina El ambiente era explosivo de manera inesperada en su característico juego de ideas y de palabras sacó a colación el fusilamiento de Rizal héroe de la independencia de Filipinas como ejemplo de la brutalidad agresiva e incivil de los militares Yo mismo sentí un cierto desasosiego al oír pronunciar con elogio el nombre de quien había luchado ferozmente contra España y fue exactamente en ese momento cuando Millán Astray se puso en pie y lanzó un grito ¡Muera la intelectualidad traidora! Admito que muchos no pudieron oír la última palabra de la frase por el tumulto que se desencadenó entre las imprecaciones las amenazas y los insultos llegó a percibirse el ruido característico de algún arma que se montaba insisto en que me encontraba muy cerca de Millán Astray puedo por ello negar rotundamente que lanzase después ningún otro grito similar ni mucho menos el famoso viva la muerte que era el grito de la legión Millán Astray de forma exaltada de forma como iba a ir en su carácter también pues grita muera la inteligencia traidora porque esa inteligencia estaba condenando la actuación de España en el 98 en un contexto de 1936 en el que es fácilmente comprensible que esto pues provocara una reacción de tal magnitud Unamuno de el brazo a la señora del jefe del estado escoltado por Carmen Polo de Franco y por el propio Millán Astray y sus legionarios Unamuno abandonó el Paraninfo la rápida actuación de Millán Astray le salvó de una agresión por parte del público que estaba muy enfervorizado en el cuartel general del generalísimo no se dio la más mínima importancia al suceso Franco pensó que las palabras del rector eran uno más de sus famosos exabruptos pero en la Salamanca de 1936 todo el mundo quería ganar puntos ante los militares el claustro de profesores de la universidad que pocos días antes veneraba a Unamuno su rector perpetuo lo expulsó del claustro el ayuntamiento le retiró su acta de concejal y el casino del que era socio desde hacía muchos años le hizo salir de sus salones sólo los jóvenes falangistas llevados por su espíritu inconformista y radical decidieron erigirse en defensores del rector ya que sabían la admiración y simpatía que existía por Unamuno por parte de José Antonio Primo de Rivera pocas semanas después moría solo y olvidado Unamuno su féretro fue llevado a hombros por miembros de falange aunque el rector nunca fue falangista y ni siquiera verdaderamente simpatizante del fascismo español vencedores y vencidos por causa de la guerra salieron camino del exilio 550.000 españoles pero a finales de 1939 la mayor parte habrían de regresar en Francia quedaban entre 140.000 y 170.000 españoles a los que habría que sumar 27.000 más en América 20.000 de ellos en México Hay una leyenda sobre los intelectuales represaliados después de la guerra pero yo he tenido la suerte de conocer y de tratar a dos personas excepcionales José Hierro y Antonio Güero Vallejo y José Hierro estuvo en la cárcel después de la guerra era una persona de ideas republicanas y después de la guerra inmediatamente que salió de la cárcel empezó a escribir en el diario arriba en el Radio Nacional de España luego en la Editora Nacional donde tuvo un cargo técnico y yo no he visto una persona que jamás hablase del pasado y no mantenía ningún rencor Antonio Güero Vallejo fue comisario político fue condenado a muerte salió a la calle y muy pronto de salir a la calle fue premio López de Vega de teatro que era un premio oficial del Ayuntamiento de Madrid tampoco en él descubrí nunca rencor Hoy día aún persiste el mito de que la mayoría de los intelectuales y artistas españoles abandonaron España como consecuencia de la victoria de los nacionales la realidad fue otra casi la mitad se habían alineado con los rebeldes desde un principio mientras que una buena parte de los que se manifestaban republicanos terminaron regresando a España más tarde o más temprano y reintegrándose a la vida normal de la sociedad española en tiempos de Franco lo que no supuso que se convirtiesen en admiradores incondicionales del generalísimo aproximadamente un tercio de los artistas e intelectuales españoles socialistas y comunistas optaron por el exilio permaneciendo en él hasta pasado el año 1975 de este grupo los que aún vivían regresaron a España a la muerte de Franco Down abajo a la muerte de Franco a la muerte de Franco a la muerte de Franco veamos en Brasil en Brasil por la muerte hasta la colección a la muerte de Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.